El municipio de Quito ha desarrollado varios eventos para disfrutar del feriado carnaval, con ciertos presentaciones de danzas tradicionales y entre otros. Adriana Rojas se encuentra justamente en la tribuna de los Chiris y nos tiene detalles de esto. Realmente maravilloso poder erradicar el feo juego del agua que se tiene con las agresiones consabidas. Así que Adri, adelante. Robert, amigos televidentes, un excelente mañana para todos ustedes. Así es, Quito ya huele a carnaval. Es por eso que el municipio del Cabildo ha preparado un sinnúmero de eventos que arrancarán este sábado con un gran desfile en el sur de la ciudad. Precisamente en la tribuna participarán grupos folclóricos nacionales e internacionales. Para brindarnos mayores detalles de toda la rica agenda que ha preparado el municipio, se encuentra con nosotros Carla Cárdenas. Ella es gerente general de Quito Turismo. Carla, buenos días. Hablemos acerca de esta agenda que ha preparado. Con todo gusto, muchísimas gracias. Muy buenos días. Por supuesto, se ven en cuatro días de feriado. Tenemos estos desfiles principalmente en el norte, en el sur y en el centro histórico. En el sur va a ser el sábado 22 de febrero a partir de las 3 de la tarde, en donde vamos a tener más de 15 comparsas de nuestras parroquias rurales, por supuesto, y además provincias invitadas. Están delegaciones internacionales como los académicos de Tatuapé, que son la escuela de zamba ganadora del Carnaval de Río del 2017-2018, además del Carnaval de Oruro de Bolivia, y por supuesto la una delegación de Venecia, en donde también van a poner la algarabía, el colorido. Aquí tenemos una muestra importante de lo que se viene en este desfile, que son a partir de las 3 de la tarde en el sur. Aquí en la tribuna de las Chiris, el domingo 23, igualmente a partir de las 3 de la tarde, en donde vamos también a poder disfrutar de 10 carros alegóricos con todos los atractivos turísticos de la ciudad de Quito, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Así que vengan con chicos, grandes, las personas de la tercera edad a disfrutar de este colorido en este Carnaval 2020. Pero además de los desfiles que se desarrollarán en el sur, en el norte y en el centro, también se ha preparado una agenda de artistas en varias zonas de la ciudad. Así es, justamente tenemos varios artistas internacionales. William Luna el 21 de febrero en La Ophelia, el grupo Néctar Internacional en Guamaní, igualmente el 21 de febrero, Víctor Manuel y el Dandy el 22 de febrero en el Parque Bicentenario. Tenemos también Trío Colonial William Luna el 23 de febrero en Chimbacalle, Silvestre Dangón, Juan Magán el 24 de febrero en Quitumbe. Y para cerrar, Diego y el grupo Galé el 24 de febrero en Calderón. Tenemos una agenda amplia. Además, los buceos van a estar con horarios extendidos hasta las 7 de la noche. Los estacionamientos del centro histórico hasta las 23 horas. Además, es importante que sepan que el distintivo Cus, que son establecimientos, restaurantes, hoteles y tour operadores, tienen descuentos del 15 al 25%. Para las personas de Cuenca, de Guayaquil, de Manta, que quieren venir a la capital, tenemos una tarifa muy especial, contame, desde los 26 dólares por vía, 26, 28 hasta los 35 dólares. Así que tenemos toda una amplia oferta gastronómica, cultural y, por supuesto, promociones en los establecimientos de restaurantes, hoteles y en los vuelos aéreos. Así que les esperamos. Turistas nacionales, extranjeros, cordialmente invitados a disfrutar del Carnaval de Quito. Por supuesto que sí, tenemos también el día lunes, 24, el corso del Carnaval quiteño en el centro histórico a partir de las 10 de la mañana, que también es un desfile. Así que está activado toda la ciudad, centro, sur y norte, con estos desfiles importantes, con artistas internacionales. Así que les esperamos aquí, en la ciudad de Quito, para disfrutar el Carnaval 2020. Muchísimas gracias, Carla. Sí, ya lo ha dicho la autoridad. Este sábado el desfile a partir de las 3 de la tarde en la Tribuna del Sur y el mismo desfile el domingo a partir de las 3 de la tarde, también aquí en la Tribuna de los Chires, en el norte de la ciudad y el corso quiteño el lunes a las 10 de la mañana, desde la Basílica a por todas las calles del centro histórico y un sinnúmero de eventos. Así que todos cordialmente invitados, Rob.